Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. La libertad de prensa para Nicaragua se defiende desde el exilio por parte de mujeres y hombres de prensa que, aunque lo han perdido todo, siguen de frente en la lucha. El Día Mundial de la Libertad de Prensa conmemoramos los comunicadores bajo un ambiente hostil causado por el régimen de Ortega, quien en su intento desesperado por destruir con violencia a la prensa independiente del país ha desterrado y despojado de la ciudadanía a quien alza la voz en contra de su régimen. Un informe del Observatorio Voces del Sur detalló que al menos 185 periodistas se han exiliado desde el 2018 hasta abril de este año 2023. Entre el año 2021 y el 2022, Ortega encarceló a 16 periodistas que en febrero del 2023 fueron desterrados a Estados Unidos y arrebatados de su nacionalidad. De esta lista forma parte el director de Radio Darío, Aníbal Toruño, el empresario radial nicaragüense que se exilió por tercera vez en enero del 2021 para proteger su integridad, pues la dictadura emprendió un ataque frontal contra Toruño hasta el punto de robarle su estación de radio y casa heredada a sus hijos en León. Conflicto sociopolítico de Nicaragua amenaza con la infancia de los niños, advierten expertos. Durante los últimos años, la situación de la niñez y adolescencia se ha deteriorado significativamente por razones de la crisis sociopolítica que vive el país, pero también por las condiciones económicas que experimentan. Son un grupo de la población que más sufren los efectos de inseguridad y violencia, ya que las acciones de protección no las ampara. Además, el Estado debe de promover programas que resguarden sus derechos y no lo está haciendo, dijo una experta en sociología a Darío Noticias y que prefiere mantenerse bajo el anonimato. La misma experta aseguró que los niños y jóvenes van creciendo en entornos inseguros que van a replicar de adultos ese tipo de comportamiento en su forma de actuar y pensar, lo cual afecta su futuro. Por lo tanto, recomienda trabajar desde el seno familiar para que estos entornos de inseguridad, violencia y educación de baja calidad tengan menos impactos en sus vidas. Retiro de Sullivan de Nicaragua evidencia que las negociaciones con los Estados Unidos no son buenas. La salida del embajador Kevin Sullivan de Nicaragua y la llegada de Kevin O'Reilly como encargado de negocios de largo plazo son consecuencias de la falta de acuerdo y deterioro en las relaciones diplomáticas entre Washington y Managua. Si bien no es un síntoma de ruptura diplomática, pero sí una muestra de las malas relaciones a consecuencia de la política dictatorial de Daniel Ortega, dicen analistas, tras oficializarse el fin de la misión diplomática de Sullivan. Sullivan asumió su puesto en noviembre del 2018, mientras Nicaragua vivía momentos difíciles por las protestas que iniciaron en abril de ese año. Desde entonces, el régimen de Ortega ha tildado al embajador de injerencista. Por primera vez, Estados Unidos incluye a Nicaragua en la lista de preocupación por la libertad religiosa. La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos incluyó por primera vez a Nicaragua como país de especial preocupación en su informe anual 2023. A raíz de las protestas antigubernamentales del 2018, la Iglesia Católica en Nicaragua ha sufrido una serie de constantes ataques por parte del gobierno de Ortega, quien ha encarcelado a obispos, sacerdotes y además ha cancelado una serie de radioemisoras y canales católicos. Desde el 2019, solo se le trataba a Nicaragua como de especial vigilancia, pero ahora señalan el especial hostigamiento desde el 2022. Régimen de Ortega destituye a embajador en China. La dictadura sigue volando cabezas a sus representantes diplomáticos en el exterior. Esta vez le tocó el turno a Ian Coronel Kinloch, quien desde finales de abril dejó de ocupar el cargo de embajador en la República Popular de China. Al menos, Coronel Kinloch ostentó el cargo por casi un año, a diferencia de su antecesor Orlando Gómez, quien fungió como embajador por periodo cortísimo, ya que fue nombrado en mayo de 2022 y un mes después retirado del cargo. Cabe destacar que el coronel es hermano de la ministra de Gobernación, Ana Amelia, coronel Kinloch. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío-NIC. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, Radio Darío, o síguenos en nuestro sitio web, radiodarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.